Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre qué hubiera pasado si Naruto aprendía el secreto de los clones de sombra y se pone a entrenar en serio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Era temprano en la mañana en Konoha, el pueblo escondido entre las hojas. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de naranjas y amarillos. La gente empezó a despertarse lentamente y a empezar el día, los comerciantes preparando las tiendas, los padres preparando el desayuno para sus hijos y los niños preparándose para ir a la escuela. Como siempre fue un día normal. Mientras el sol brillaba en su apartamento, un tal Uzumaki Naruto gimió, volteándose para que la luz no golpeara sus ojos y pudiera permanecer dormido y soñar con Sakura alimentándolo con ramen, ya que lo llamaba Nokage. Desafortunadamente no fue así ya que el despertador que Naruto había puesto comenzó a sonar con fuerza. Bip. 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 Da. Gritó Naruto mientras se caía de la cama. Parpadeando, miró a su alrededor mientras su visión comenzaba a aclararse. Se levantó y apagó la alarma, bostezando ruidosamente mientras se estiraba. Volvió a mirar el despertador, estaba bastante viejo y desgastado por el uso, Naruto lo había encontrado en un bote de basura y lo arregló. Sin embargo, nunca antes lo había usado. Por un momento Naruto intentó recordar por qué había puesto la alarma en primer lugar. Se rascó la barriga por un momento mientras pensaba antes de que sus ojos vieran su calendario, más específicamente la fecha con el gran círculo rojo. Así es, es el examen final antes de convertirme en ninja. Naruto gritó con voz frenética mientras sus ojos se abrían como platos. Corrió al baño, abrió el agua de la ducha mientras se quitaba el pijama y entraba a la ducha. El agua estaba fría, helada de hecho, pero hacía tiempo que Naruto había aprendido a ignorarla. La propietaria del complejo era una anciana bastante malhumorada que, como la mayoría de los aldeanos, es decir, alrededor del 98% de la población, lo odiaba. Hacía mucho tiempo que ella había cerrado todo el agua caliente que llegaba a su departamento, lo que lo obligó a tomar duchas frías. Terminó de lavarse, Naruto cerró el agua, tomó una toalla y se secó. De regreso a su habitación, Naruto se dirigió al armario. Al abrirlo se reveló toda su colección de ropa, todas ellas eran un chándal naranja brillante que había logrado conseguir, en realidad ni siquiera las había comprado, habían sido demasiado caras ya que le habían cobrado el triple del precio por lo que la mayoría de la gente pagaría por ropa normal. En realidad, Naruto se había visto obligado a esperar hasta que el dueño de la tienda finalmente se deshiciera de ellos, que era lo que el hombre iba a hacer de todos modos cuando Naruto quería comprarlos, y luego los arrebató del bote de basura. Agarró uno de ellos y se dirigió a la cómoda, abrió un cajón y tomó algo de ropa interior. Pronto se vistió y se dirigió a la cocina. Al abrir su armario, el rubio tomó una de sus tazas de ramen, la abrió y le echó un poco de agua. Se acercó a su microondas y lo abrió, colocó el ramen dentro y puso el cronómetro en 3 minutos. Como todos los electrodomésticos que tenía, el microondas estaba golpeado y maltratado, ya que Naruto lo encontró y lo arregló después de que alguien lo tirara. Tan pronto como sonó el pitido, Naruto abrió el microondas, tomó el ramen y un par de palillos y salió del apartamento. Sin molestarse en cerrar la puerta con llave al salir, después de todo, nadie se molestó en venir aquí de todos modos. Naruto abrió la puerta de la habitación donde había pasado los últimos 6 años entrenando para ser ninja. Miró a su alrededor buscando un asiento y se disgustó cuando el único abierto que pudo encontrar fue el que estaba al lado de Uchiha Sasuke, su extraordinario y su máximo rival. Naruto nunca había entendido al inquietante reyemo. Todos amaban a Sasuke, las chicas de su clase, los profesores de su clase, los civiles y otros shinobi de la aldea, todos. Al chico le entregaron todo en bandeja de plata, el chico dorado de Konoha. Pero por alguna razón Sasuke seguía siendo un bastardo frío y distante. Eso molestó a Naruto, quien haría cualquier cosa por el tipo de amor y atención que tenía el chico de cabello negro. Al no poder encontrar ningún otro lugar donde sentarse, Naruto se acercó para sentarse junto al último Uchiha. Teme. Dijo Naruto a modo de saludo. Hn. Naruto simplemente puso los ojos en blanco ante la respuesta que recibió, habiéndose acostumbrado a ese tipo de respuesta. Demonios, esa fue la única respuesta que Sasuke le dio a alguien, incluso los profesores tuvieron problemas para sacarle más provecho. El único más silencioso que Sasuke era Aburame Shino, un miembro del famoso clan Aburame, y Naruto estaba convencido de que el niño era mudo. Espero que estés listo para disfrutar de mi genialidad mientras pateo traseros hoy. Dijo Naruto, viendo si podía obtener algún tipo de reacción del chico. Hn. Naruto apretó los dientes con frustración. Estaba a punto de empezar a gritar cuando Haruno Sakura entró por la puerta. Sakura era una chica con cabello rosa chicle y vestía un vestido rojo de estilo chino con un círculo blanco en el medio, pantalones cortos negros ajustados hasta la mitad del muslo y sandalias shinobi azules. Al igual que las otras chicas de su clase, ella era una completa fanática de Sasuke. Sin embargo, para Naruto ella era una de las personas más hermosas que había conocido y era la chica de la que había estado enamorado durante casi todo su tiempo en la academia sin éxito. No es que algo tan insignificante como 6 años sin éxito pudiera detenerlo. Hola Sakura-chan. Naruto gritó con entusiasmo mientras saludaba a la chica. Oye, oye, sobre después de la escuela, tú y yo, cállate Naruto vaca. Gritó Sakura mientras le daba un puñetazo en la cara a Naruto, haciendo que el chico cayera de nuevo en su asiento. No quiero escuchar tu molesta voz hoy. Y muévete para poder sentarme al lado de Sasuke-kun. Sin nada más que decirle de su parte, Sakura agarró a Naruto por la chaqueta y lo arrojó corporalmente del asiento. Entonces Sasuke-kun, estaba pensando que tal vez después de la escuela podríamos tener una cita juntos. Preguntó Sakura con voz esperanzada mientras giraba su cabello entre sus dedos y le daba a Sasuke una mirada tímida. Sasuke ni siquiera le dedicó una mirada mientras seguía mirando por la ventana. H.N. Naruto hizo una pequeña mueca mientras se levantaba, suspirando y tomó asiento a la izquierda de Sasuke. Se había acostumbrado a esto a lo largo de los años. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que Sakura lo había rechazado para una cita, así como de la cantidad de veces que lo había golpeado por pedírselo. A veces, después de sus rechazos particularmente más duros, a menudo se preguntaba por qué se molestaba. Por supuesto, esos ataques de depresión nunca parecieron durar más de 3 segundos aproximadamente. Después de un rato, Iruka, el instructor de la academia Chunin, entró con Mizuki, su asistente, siguiéndolo de cerca. Muy bien clase, es hora de la prueba para ver quién de ustedes está listo para recibir su diadema y convertirse en ninja de Konoha, dijo Iruka. Naruto sonrió. Puedo hacer esto. Pensó con confianza. Naruto había estado despierto hasta tarde anoche entrenando. Estaba seguro de que podría completar cualquier prueba que se le presentara. Ahora, cuando diga tu nombre, quiero que entres a la habitación de al lado y realices el Bunshin no Jutsu, transformación. Iruka continuó, mirando su lista mientras comenzaba a pronunciar los nombres de los aspirantes Geni. Con esas palabras Naruto comenzó a sentir desesperación. De todas las cosas que podría habernos pedido que hiciéramos, ¿por qué esa? El Bunshin siempre había sido el peor Jutsu de Naruto. Por alguna razón, no importa cuánto trabajó en ello, simplemente no podía lograrlo. Naruto observó como los otros niños salían, con sus diademas exhibidas con orgullo en sus cabezas. Fue casi suficiente para hacerle perder la confianza. Sin embargo, el rubio rápidamente reforzó su determinación. No iba a volver a fallar. Él era Uzumaki Naruto, maldita sea. Uzumaki Naruto. Iruka gritó. Naruto sonrió, enmascarando su nerviosismo detrás de una sonrisa confiada mientras caminaba hacia la otra habitación. Iruka tomó asiento detrás de su escritorio al lado de Mizuki. Muy bien Naruto, muéstranos lo que puedes hacer, dijo Iruka. No estaba muy seguro de qué pensar sobre el chico rubio. Recientemente, ayer, había comenzado a intentar comprender a Naruto, después de haber tenido una conversación con el Okage después de que Naruto hiciera una broma al pintar el monumento al Okage. El niño de alguna manera le recordaba a Iruka a sí mismo cuando era estudiante de la academia, las bromas, el ruido constante para llamar la atención. Al final decidió desearle suerte al chico en silencio. Naruto realizó los sellos manuales necesarios para el Jutsu mientras comenzaba a canalizar su chakra. Bunshin no Jutus. Gritó. Se creó una gran nube de humo y cuando se disipó, la atención de todos estaba en el clon al lado de Naruto. El clon de aspecto completamente muerto que yacía en el suelo y se retorcía espasmódicamente. Varias marcas de tics aparecieron en la cabeza de Iruka mientras miraba al clon. Fallaste. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. No podía entenderlo. El fallo. Pero se había esforzado mucho y realmente quería pasar esta vez. Vamos Iruka, creo que esta vez podemos hacer una excepción, dijo Mizuke, sorprendiendo a Iruka y Naruto. Aunque no logró crear un clon, sí se esforzó mucho. Iruka suspiró, no puedo hacer eso. Todos los demás en la clase pudieron crear al menos tres clones. Y Naruto solo logró crear uno, y míralo, es patético. El instructor Chunin miró a Naruto, lo siento, Naruto, pero no puedo pasarte. Naruto sintió que su mundo se hacía añicos con esas palabras, abatido salió de la habitación y tomó asiento. Cuando la clase terminó y los niños corrieron hacia sus padres, mostrando sus nuevas diademas. Escuchando con alegría mientras sus padres los elogiaban. Sin embargo, una persona no participaba de la alegre atmósfera. Naruto se sentó en un pequeño columpio, mirando a todos los estudiantes y a sus padres con una mirada de anhelo. Como nunca había conocido a sus padres, el rubio a menudo se preguntaba acerca de ellos. La gente del orfanato le había dicho que se habían ido porque no querían estar con un monstruo como él. El anciano le había dicho que sus padres habían muerto durante el ataque del Kyuubi y nadie sabía quiénes eran. Al ver a todos estos niños con sus padres heridos, nunca lo demostraría y lo negaría si alguien lo mencionara, pero no podía negarse a sí mismo cuánto dolía. Me alegro mucho de que ese chico no terminara graduándose. Naruto giró levemente la cabeza al escuchar la voz. Siempre había sido bendecido con sentidos mejorados, su oído, visión y olfato eran mucho más formidables que la mayoría de las personas. Algunas veces eso fue más una maldición que una bendición. Sí, lo sé, ¿te imaginas lo que pasaría si se convirtiera en un ninja? Quiero decir, él es, SHH. Sabes que no tenemos permitido hablar de eso. Naruto frunció el ceño mientras desviaba su atención de la discusión que estaba teniendo lugar. Había escuchado muchas conversaciones de naturaleza similar con otras personas cuando alguna vez hablaban de él y pensaba que no podía escuchar. Sin embargo, siempre se detenían, como si estuvieran a punto de decir algo tabú. Deseó saber lo que iban a decir. Quizás entonces entendería por qué era tan odiado. Hola Naruto. Naruto se giró para ver a Mizuki mirándolo, ven conmigo, quería hablar contigo. Sabes, Hiruka no te falló en decir, dijo Mizuki mientras él y Naruto se sentaban en el techo de la academia. Solo le preocupa que no estés preparado para afrontar las responsabilidades de ser un ninja. Lo sé, suspiró Naruto abatido. Pero realmente quería pasar esta vez, un brillo maligno apareció en los ojos de Mizuki, pero Naruto no lo vio. Entonces supongo que tengo que decírtelo. Naruto sonrió mientras entraba a la oficina de locaje, después de haber pasado a escondidas por todos los guardias de abajo. Le había resultado notoriamente fácil hacerlo. De hecho, una parte de Naruto se sorprendió por lo fácil que era, pero simplemente lo atribuyó a sus increíbles habilidades. Ahora veamos, ¿dónde está ese pergamino? Murmuró Naruto mientras miraba a su alrededor. Naruto había estado en esta oficina muchas veces en el pasado, a menudo entrando después de una broma o, a veces, simplemente para visitar al viejo ocaje. La oficina era bastante estándar, tenía un escritorio de madera de roble frente a él y detrás había una ventana con vista a Konoha. A la izquierda había un sofá y detrás estaban las fotografías de los cuatro ocaje. Al otro lado había una estantería llena de libros y pergaminos. Caminando hacia el estante, Naruto miró los pergaminos, cuando no vio lo que quería, frunció el ceño. Estaba a punto de darse la vuelta cuando sus ojos vieron el soporte justo al lado del estante. Debido a que Naruto solo le había dado una mirada superficial a la habitación cada vez que estaba aquí, nunca lo había notado. El soporte era realmente eso, un soporte hecho de madera que tenía un gran pergamino. Esto tiene que ser todo, dijo Naruto mientras agarraba el pergamino. Ató los extremos con un alambre ninja antes de atarlo a su espalda. Estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió y entró Sarutobi. Naruto, el viejo ocaje parpadeó mientras miraba al rubio, ¿qué estás haciendo aquí? Uh, yo, bueno, jeje, ya ves, Naruto se devanó los sesos para encontrar una salida a esto. En su desesperación se dio cuenta de que solo había una oportunidad. Naruto rápidamente hizo una señal con la mano y gritó el único jutsu original que tenía. Oiroke no jutsu, jutsu sexy. Naruto se rió para sí mismo mientras entraba al bosque. Ja. Le mostré a Ohisan quien es el jefe. Con lo fácil que fue para mí noquear al viejo, también podría convertirme en ocaje. Naruto se quitó el pergamino de la espalda, se sentó y lo desenrolló. Miró el primer jutsu y gimió. Kage Bunshin. No otro jutsu Bunshin. El rubio suspiró, Oh, mejor ponte a trabajar. Decidiendo que en realidad podría ser una buena idea leer sobre el jutsu para ayudarlo, Naruto revisó primero la descripción del jutsu. Kage Bunshin no jutsu. Un kinjutsu de rango B, jutsu prohibido, que solo puede ser utilizado por ninjas con reservas de chakras superiores a las normales. Este jutsu toma el chakra del usuario y lo divide en partes iguales para crear copias sólidas del original. Cuanto más chakra tenga el usuario, más clones podrá crear. Tenga en cuenta que este jutsu también proporciona retroalimentación de la memoria cada vez que se disipa un clon y se sabe que mata a personas que lo usan en exceso debido a este rasgo en particular. Naruto tragó un poco al saber que esto había matado a alguien, aunque una parte de él se preguntó qué significaba eso de retroalimentación de la memoria. Sacudió la cabeza, no importa si esto mató a alguien. Soy Uzumaki Naruto y voy a dominar esto. Con una determinación renovada, Naruto se levantó y comenzó a trabajar. Con un jutsu tan poderoso sería Okage en poco tiempo. Menos de una hora después, Naruto se encontró mirando 10 copias más de sí mismo, el jutsu había sido sorprendentemente fácil. Parpadeando un par de veces, extendió un dedo y tocó uno de ellos. Detente, eso hace cosquillas, dijo su clon mientras apartaba la mano. Naruto parpadeó de nuevo antes de que una gran sonrisa se extendiera por su rostro. Yata. Lo hice. Gritó Naruto mientras levantaba un puño en el aire. Yata. Todos sus clones gritaron, emulando sus acciones. Naruto disipó los clones porque no los necesitaba. Sin embargo, cuando lo hizo, Naruto se encontró obteniendo imágenes de sí mismo y sus clones desde otras 10 perspectivas. ¿Qué diablos? ¿Era de eso de lo que hablaba el pergamino cuando decía memoria? Se preguntó Naruto. Se encogió de hombros, al final lo único que le importaba era haber dominado el jutsu. Estaba a punto de repasar más jutsu del pergamino cuando una voz familiar le gritó. Ahí tienes. Naruto miró hacia arriba y vio a Iruka acercándose a él. El rubio sonrió mientras saltaba y lo señalaba con el dedo, ja. Te encontré Iruka sensei. Va acá. Gritó Iruka mientras se detenía frente a su estudiante rubio. Te encontré. Jeje, supongo que lo hiciste, sensei, respondió Naruto mientras se frotaba la nuca. Fuiste bastante rápido. Solo tuve tiempo de aprender un jutsu. Iruka se sobresaltó mientras miraba el claro en ruinas. Ha estado entrenando duro, lo puedo decir. Naruto saltó sobre las puntas de sus pies mientras hablaba con su sensei de manera emocionada. Oye, pero escucha Iruka, ahora que estás aquí puedo mostrarte este jutsu totalmente increíble y puedes dejarme graduarme. Así es como funciona todo, ¿verdad? Iruka, que estaba a punto de volver a regañar a Naruto, parpadeó. ¿Qué? ¿Graduarse? Naruto asintió, sí, así es como funciona, ¿verdad? Aprendo un jutsu de este pergamino y me dejas graduarme. Iruka miró a Naruto con cautela, aunque ciertamente parecía que había estado entrenando, Iruka no tenía idea de dónde había sacado Naruto esta idea de graduarse de esta manera. Naruto, ¿quién te dijo que puedes graduarte de esta manera? Preguntó Iruka. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado. Mizuki sensei lo hizo. Me dijo dónde encontrar este pergamino y sobre este lugar, los ojos de Iruka se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaba a punto de decir algo cuando escuchó un silbido y empujó a Naruto. Bajar. Varios kunai salieron de los árboles y empalaron a Iruka en la pierna y los brazos. El instructor Chunin levantó la vista y frunció el ceño. Ya veo, así es como es. Vaya, llegaste aquí bastante rápido. Naruto, que había estado mirando a Iruka en estado de shock, levantó la vista y vio a Mizuki con una gran sonrisa en su rostro. Mizuki sensei, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás atacando a Iruka sensei? Murmuró Naruto. Al escuchar su voz, los dos Chunin dirigieron su atención a Naruto. Dame el pergamino Naruto, ordenó Mizuki, extendiendo su mano. No, Naruto, no se lo des. Gritó Iruka. ¿Ku qué está pasando? Preguntó Naruto, sin estar seguro de qué debía hacer. Mizuki te usó para conseguir el pergamino. Iruka dijo. Ese pergamino contiene el jutsu secreto y prohibido de Konoha. Te mintió para que cumplieras sus órdenes. Oh, te diré quién miente, Naruto, dijo Mizuki con una sonrisa. Iruka miró a Mizuki y vio la sonrisa en su rostro. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que iba a decir el traidor de pelo blanco y abrió mucho los ojos. No Mizuki, no lo digas, sabes que está prohibido. Naruto miró de un lado a otro entre sus dos sensei confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Quién miente? Te han estado mintiendo toda tu vida, desde el grado de hace 12 años, Mizuki miró a Naruto con una sonrisa loca. ¿Hace 12 años? Naruto negó con la cabeza, no entiendo. No. Mizuki no lo haga. ¿Nunca te has preguntado por qué te odiaban? Cuestionó Mizuki, haciendo que los ojos del rubio se agrandaran. ¿Por qué te ignoraron? ¿Por qué la gente te trató como si no valieras nada? Como menos que basura. Mizuki, basta ahora. Iruka gritó sin éxito. Te diré por qué Naruto, se burló Mizuki, ves lo que no quieren que sepas, es que Yondaime en realidad no mató al Kyuubi. En lugar de eso, lo selló dentro de un bebé recién nacido, Naruto comenzó a temblar, aunque nunca prestaba atención y no le gustaba estudiar, nunca había sido tonto. ¿Estúpido? Pero tenía bastante sentido común y una gran habilidad para leer a los demás, algo que lo había ayudado inmensamente en el pasado cuando se topó con varios aldeanos borrachos. Sabía que Mizuki le estaba diciendo esto por una razón, que el niño en el que estaba sellado el Kyuubi y él estaban de alguna manera atados. Mizuki confirmó su teoría unos segundos después, tú eres el niño en el que selló al Kyuubi. Tú eres el zorro de nueve colas. Naruto cayó de rodillas. Todo tenía sentido para él ahora. Las miradas, el odio, la gente murmurando a sus espaldas, diciéndoles a sus hijos que se mantuvieran alejados de él. Una parte de él estaba realmente enojada por no haberse dado cuenta de esto. Su cumpleaños fue el día de la derrota del Kyuubi, la gente lo odiaba con pasión, la única vez que salió durante el festival del Kyuubi porque quería celebrar su cumpleaños, había sido golpeado por un grupo de aldeanos borrachos. Todo tenía sentido. Entonces soy un demonio. Naruto estaba tan atrapado en su confusión que ni siquiera vio al gigante Fuma Shuriken dirigiéndose hacia él. Un segundo después, Naruto se encontró mirando el rostro surcado de lágrimas de Iruka, miró y vio un Shuriken gigante sobresaliendo de la espalda de su sensei. ¿Por qué? Preguntó Naruto, su voz quebrada por la emoción. Porque somos iguales, dijo Iruka con culpa en sus palabras. Yo era como tú, cuando estaba en la academia me sentía muy solo, así que me hice el tonto. ¿Sé lo que es sentir ese tipo de dolor, huele, no? Lo siento mucho, Naruto. Debería haber hecho más para ayudarte. Ja 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 ja. Mizuki se rió detrás de ellos, esa es buena, Iruka. Pero ambos sabemos que lo odias más que a nadie. Después de todo, fue el demonio quien se llevó a tus padres. Los ojos de Naruto se abrieron cuando escuchó eso. Naruto hizo lo único que podía hacer dado lo que le decían. Naruto, agarró el pergamino y corrió. Naruto. La voz de Iruka sonó detrás de él. Naruto continuó saltando entre los árboles lo más rápido que pudo para alejarse de los dos Chunin. Naruto. Al darse vuelta, el rubio vio a Iruka viniendo hacia él. Naruto. Mizuki estaba mintiendo. Solo decía esas cosas para confundirte. El profesor de la academia Chunin le tendió la mano. Dame el pergamino para que podamos evitar que Mizuki lo consiga. Sin embargo, Naruto simplemente se dio la vuelta y se lanzó hacia Iruka, golpeando su cabeza contra el estómago del Chunin. Los dos cayeron de los árboles al suelo. ¿Cómo? Cuestionó Iruka mientras se agarraba el estómago. ¿Cómo lo supiste? Había una botanada de humo. ¿Que yo no era Iruka? Preguntó la Mizuki. Naruto sonrió, ¿por qué? Hubo una nube de humo, cuando se disipó reveló a Iruka. Soy Iruka. Mizuki frunció el ceño, ¿por qué estás protegido? A ese demonio de todos modos. ¿Sabes lo que hará ahora que tiene sus manos en el pergamino? Naruto es como yo. Usará el poder que está dentro del pergamino para destruir Konoha. Eso es como son los demonios. Tienes razón, dijo Iruka, sorprendiendo a Mizuki. Eso es lo que haría un demonio, Naruto, que había empezado a esconderse detrás de un árbol mientras escuchaba, se congeló ante esas palabras. Ya veo, pensó con tristeza. Entonces Iruka solo me ve como un demonio también, pero eso no es lo que Naruto haría, las palabras de Iruka hicieron que Naruto y Mizuki le devolvieran la atención. Naruto no es el demonio. Es mi alumno y un orgulloso ninja de Konoha. Seguro que no siempre hace las cosas bien y es un poco, bueno, es muy torpe y no actúa tan inteligentemente. Pero no se parece en nada a ti. Naruto es una persona entre un millón y creo en él. Naruto pasó de deprimido a eufórico, Iruka creía en él. Desde que tiene memoria, solo el anciano y una agradable pareja de padre e hija en Ichiraku Ramen creían en él. Tener a otra persona que creía que podía triunfar era un sentimiento de júbilo. Sabes Iruka, iba a guardarte para más tarde, pero cambié de opinión. Mizuki se burló mientras comenzaba a girar su shuriken en su brazo mientras se preparaba para lanzarlo. Morir. Justo cuando Mizuki se preparaba para lanzar su shuriken Fuma a Iruka, una raya rubia y naranja se estrelló contra él, lanzando un pie hacia su cara. El traidor Chunin frunció el ceño mientras aterrizaba varios metros atrás, mirando a la persona que lo había golpeado. Si pones una mano sobre mi sensei, te mataré. Declaró Naruto, dándole a su oponente una mirada desafiante. Ja. Me gustaría verte probar demonio. Mizuki gritó con una sonrisa loca. Naruto puso sus manos en un sello de carnero y comenzó a acumular su chakra para otro jutsu que había visto en el pergamino. Tajuka jebunshin no jutsu. Tanto Iruka como Mizuki se quedaron boquiabiertos cuando cientos, si no miles, de Naruto aparecieron en el bosque. Estaban por todas partes, una mancha literal de color naranja que casi bloqueaba todo el verde del bosque. ¿Qué pasa Mizuki teme? Pensé que me ibas a patear el trasero. Gritó uno de los clones. Otro hizo crujir sus nudillos, bueno, si no vienes con nosotros, supongo que iremos contigo. Todos los clones se levantaron de un salto y se dirigieron hacia el aterrorizado traidor. Naruto sonrió mientras miraba la masa de carne negra y azul que en un momento había sido Mizuki. Jeje, tal vez fui demasiado duro con él, dijo el rubio con una sonrisa tímida. Increíble, pensó Iruka con asombro. Poder haber aprendido un jutsu tan poderoso en menos de una hora, y la cantidad de clones. Dijo que quería superar al ocaje y estoy empezando a creer que podría lograrlo. Naruto, dijo Iruka, llamando la atención del rubio. Ven aquí, tengo algo que quiero darte. Naruto parpadeó antes de caminar hacia él, ¿qué pasa sensei? Cierra los ojos por un momento, dijo Iruka. Naruto lo hizo y al hacerlo sintió que le quitaban un peso de la cabeza antes de que uno nuevo ocupara su lugar. Está bien, puedes abrirlos ahora. Naruto lo hizo y se llevó la mano a la cabeza, sintiendo el frío metal y las muescas de una diadema de Konoha. Iruka tenía sus gafas en la mano. Felicitaciones. Te graduras. Dijo Iruka con orgullo. Y para celebrarlo, esta noche saldremos a comer ramen. Naruto sonrió y le resultó difícil no llorar. Decidió ocultar sus lágrimas saltando sobre Iruka y abrazándolo. Iruka sensei. Guau, Naruto, eso duele. Dijo Iruka, aunque estaba contento de ver al chico tan emocionado. Gracias Iruka-kun, puedes irte por ahora, dijo Sarutobi. Y mientras Iruka acompañaba a Naruto a su oficina. Era tarde e Iruka y Naruto acababan de salir a comer ramen después de que un clon le hubiera dado a Sarutobi el pergamino prohibido. Sin embargo, quería hablar con Naruto y asegurarse de que estaba bien. Un, claro o Kage-sama, dijo Iruka, te veré en una semana, Naruto. Cuando Iruka cerró la puerta detrás de él, Sarutobi se volvió para mirar a Naruto. Naruto, comenzó Sarutobi, solo para detenerse cuando Naruto se lanzó hacia él, agarrando al viejo Okage mientras lloraba. Sarutobi estaba realmente sorprendido, en todos sus años de conocer al rubio solo lo había visto llorar una vez. La única vez que salió al festival Kyuubi y fue golpeado por un grupo de aldeanos borrachos. Supongo que lo que aprendió hoy fue demasiado para él, pensó Sarutobi mientras envolvía a Naruto en un abrazo. Lo siento, Jiji, dijo Naruto con un pequeño hipo. ¿Para qué? Preguntó Sarutobi, divertido. El pergamino está en su espalda, me ayudaste a erradicar a un traidor y simplemente te convertiste en un genin, mojé tu túnica, señaló Naruto a la pequeña mancha húmeda por su llanto. El sandaí me miró hacia abajo para ver que su túnica estaba efectivamente mojada por las lágrimas de Naruto. Sarutobi contuvo un bufido de diversión, de todas las cosas por las que Naruto podía arrepentirse, era por mojarse la túnica. Jiji, dijo Naruto con una voz anormalmente tranquila. ¿Es verdad? ¿Lo que dijo Mizuki ese Mizuki? Sarutobi suspiró, sabía que esto sucedería en algún momento y esperaba tener algo de tiempo para prepararse. Es, así que soy un demonio, dijo Naruto, mirando al suelo, con lágrimas formándose en sus ojos. Sarutobi agarró a Naruto por los hombros, haciendo que el rubio lo mirara. Naruto, quiero que escuches atentamente. No eres un demonio. Cuando el yondai me selló al Kyuubi en ti, había expresado su último deseo de que fueras visto como un héroe. ¿Un héroe? Cuestionó Naruto, obteniendo un asentimiento de Sarutobi. ¿Por qué? Porque Naruto, es solo gracias a ti que el Kyuubi está encerrado a salvo. Tú eres la única razón por la que Konoha sigue en pie hoy, dijo Sarutobi. ¿En realidad? Preguntó Naruto, su voz un poco esperanzada. Sí, dijo Sarutobi, eres el héroe de Konoha. Entonces, ¿cómo es que todos me odian? Preguntó el rubio. Sarutobi suspiró, no te odian Naruto, simplemente no entienden, el sellado, o Fui Injutsu como se llama, es una de las artes ninja más oscuras que existen y la más difícil de dominar. Muy pocas personas entienden esto. Y entonces, cuando algo como un demonio se sella en alguien, no están seguros de si el sello realmente puede contener algo así, un ser de tal poder. Tienes que entender que cuando el Kyuubi atacó, muchos buenos ninjas murieron ese día, y por eso no están dispuestos a aceptarte, temiendo que en realidad sea solo el Kyuubi en forma humana. Naruto frunció el ceño, eso tenía sentido, de alguna manera enfermiza y retorcida. Pero ahora que sabía por qué lo odiaban, tenía que preguntarse qué debía hacer. ¿La gente podría aceptarlo? ¿Podría lograr que la gente viera más allá del Kyuubi y lo mirara como Naruto? Por el momento no parecía tan probable. Después de todo, la gente de Konoha tuvo 12 años para superar su pérdida y ver a Naruto por sí mismo. Por otra parte, él realmente no había ayudado en ese sentido. Había estado tan desesperado por llamar la atención que había recurrido a las bromas, ya que incluso una mala atención era mejor que ninguna atención. Pero tal vez si les demuestro lo buen ninja que soy y que estoy dispuesto a proteger la aldea, tal vez pueda hacerles cambiar de opinión. Pensó Naruto para sí mismo. Miró a Sarutobi con determinación, les mostraré que no soy el Kyuubi, que soy Uzumaki Naruto. Futuro Okage de Konoha. No dejaré que esto me afecte, nunca. Date vayo. Sarutobi sonrió al ver regresar la voluntad de fuego del chico. Eso es bueno, Naruto-kun. No tengo ninguna duda de que eventualmente llegarás allí. Sin embargo, requerirá mucho más trabajo del que estás acostumbrado. Ya no podrás hacer tus bromas y tendrás que hacerlo. Tómate el tiempo para aprender a ser un Shinobi. Después de todo, un Okage no es solo el ninja más poderoso de la aldea, sino que también es el más inteligente y astuto. Entonces eres bastante inteligente, eh, Ohizan. Dijo Naruto. Sarutobi se rió un poco. Naruto-kun, ¿sabes por qué me gané mi apodo de profesor? Naruto se rascó la nuca. Uh, ¿por qué eres inteligente? Bueno, esencialmente sí. Admitió Sarutobi. Sin embargo, es mucho más que eso. Obtuve el título de profesor debido a mi capacidad para leer a las personas y reaccionar ante cualquier situación, tanto dentro como fuera del campo de batalla. En los muchos años que he vivido, he acumulado mucho conocimiento de la lectura de libros. Cosas que me enseñaron sobre los conceptos básicos de Shinobi, hasta las habilidades y teorías ninja más avanzadas, así como conocimientos sobre prácticas civiles como la política, que se ha vuelto esencial que todo Okage sepa ahora. Se tomó un minuto para maldecir la decisión de Nidaime de crear el consejo, la única razón por la que un Okage necesitaba saber de política. Su sensei, Senjuto Barima, antes de que comenzara la segunda guerra Shinobi, le había dicho que estaba 100% seguro de que había estado borracho cuando se le ocurrió la idea. Se veía bien en el papel, tener un grupo de personas dedicadas a ayudar a Okage a lidiar con los asuntos cotidianos de los civiles de Konoha. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Sarutobi había pasado más tiempo peleando con el consejo que cualquier otra cosa, y muchas de las personas en él, especialmente en el lado civil, eran extraordinariamente codiciosas, siempre querían más dinero y llenarse los bolsillos con más monedas. El viejo Okage sacudió la cabeza y desterró el pensamiento. De todos modos, lo que estoy tratando de decir es que para ser un buen Shinobi requieres no solo ser fuerte, sino también inteligente. Supongo que eso tiene sentido, Naruto inclinó la cabeza por un momento antes de recordar algo. Oh, ¿sí? Hablando de ser fuerte, ¿recuerdas ese increíble jutsu que aprendí? ¿El Kage Bunshin? Sí, lo sé, dijo Sarutobi, preguntándose a dónde quería llegar el rubio con esto. Sí, bueno, estaba leyendo la descripción y esperaba que pudieras ayudarme a descubrir algo que leí en él. El pergaminó decía algo sobre la retroalimentación de la memoria, y que era realmente peligroso por alguna razón. Pero, no lo sé. Ni siquiera sé qué es eso. Naruto se rascó la nuca tímidamente. Sarutobi miró a Naruto mientras usaba su mente astuta, la mente que le había dado su título de profesor para idear un plan que debería ayudar al rubio a fortalecerse sin ayudarlo realmente se formó en su mente. La retroalimentación de la memoria son los recuerdos de la vida del clon que regresan al usuario, respondió Sarutobi. Cada vez que se disipa un clon, ya sea a propósito, por accidente o por quedarse sin chakra, todos sus recuerdos se entregan a la persona que los creó. Como cuando creé esos 10 en el bosque y vi 10 lados diferentes de mí y de mis clones, murmuró Naruto para sí mismo, aunque Sarutobi todavía lo escuchó. Sí, el Kage Bunshin no Jutsu es una técnica poderosa en ese sentido, dijo Sarutobi. Naruto miró hacia arriba e inclinó la cabeza con curiosidad, ¿cómo es eso? Sarutobi se tocó la barbilla, bueno, originalmente los clones fueron creados porque eran las herramientas de espionaje perfectas. Podrías hacer que uno de tus clones se infiltrara en una base sin ningún peligro para el original y cuando se disiparan, darían un diseño completo de la base. ¿Entonces se usa para memorizar cosas? Preguntó Naruto, rascándose la nuca. Sarutobi asintió, sí. Sin embargo, el Kage Bunshin se puede usar para algo más que memorizar Naruto-kun. De hecho, ese Jutsu es un método excelente para aprender cosas nuevas. Puedes aprender casi cualquier cosa de tus clones, desde el control del chakra. Y Jutsu, a los libros que lees, escribes e incluso Taijutsu, ya que la memoria muscular es una facultad mental. Eso suena casi como si pudiera usarse para entrenar. Exclamó Naruto, emocionado por la perspectiva de lo que podría conseguir que hicieran sus clones. El viejo Okage asintió, de hecho, puede usarse para entrenar. Aunque sospecho que solo tú podrás usar este Jutsu en todo su potencial. ¿Por qué es eso? Preguntó Naruto, emocionado ante la perspectiva de que había algo que solo él podía hacer. ¿Por qué eres el único que tiene suficiente chakra para convocar suficientes clones para que el entrenamiento realmente valga la pena? La mayoría de los ninja, incluso Honin, solo pueden hacer 5 o 10 clones si tienen suerte, respondió Sarutobi. Ja. Hice casi mil en el claro cuando le di una paliza a Mizuki Teme. Dijo Naruto. Eso lo hiciste, Sarutobi se rió entre dientes ante el entusiasmo del chico, pero se necesitará más que enviar clones para convertirte en un gran ninja, tendrás que entrenar duro y tomarte en serio tu profesión. Naruto se golpeó el pecho, no te preocupes, viejo. Entrenaré más duro que todos en Konoha. No solo me convertiré en el Okage más poderoso de todos los tiempos, sino en el Shinobi más fuerte de las naciones elementales. Esa es mi promesa de un vida. Dateba y yo. Estoy seguro de que lo harás, Naruto, se rió Sarutobi. Y para ayudarte, tengo algunos consejos para ti. Pero antes de decirte que es, quiero que me prometas que escucharás todo lo que tengo que decir y seguirás los consejos que te doy al pie de la letra. Naruto sonrió mientras se golpeaba el pecho. No te preocupes Ohisan, prometo por mi honor como futuro Okage de Konoha que escucharé lo que tengas que decir y seguiré tus consejos. Date bello. Sarutobi sonrió antes de comenzar. Muy bien entonces. Ahora que eres un Shinobi tendrás acceso a la sección ninja de la biblioteca, allí encontrarás pergaminos sobre teoría y control de chakras, conceptos básicos de ninja y creo que incluso tienen algunos libros sobre Fujinjutsu si estás interesado. Aunque también sugeriría leer libros sobre temas como política y otras prácticas civiles, si vas a ser Okage necesitarás saber estas cosas. Quiero que comiences buscando libros sobre teoría y control básico de los chakras, así como un estilo de Taijutsu que se adaptará a ti si el estilo básico no. Sé que no quieres escuchar esto, pero los principios básicos son los aspectos más importantes de ser un Shinobi, sin ellos no puedes crecer porque no tienes la pasos esenciales necesarios para avanzar en la habilidad. Sarutobi miró a Naruto. Prométeme que harás esto. Naruto asintió, por una vez prestando atención a lo que le decían. ¿Lo tienes, Ohisan? Te prometo que mañana a primera hora iré a la biblioteca y buscaré esa información. Naruto frunció el ceño por un momento. Aunque no sé si me dejarán entrar. Sarutobi frunció el ceño, sabía que muchos lugares permitían la entrada de Naruto, como muchas tiendas y restaurantes. Afortunadamente, la biblioteca, a diferencia de las tiendas y restaurantes, era propiedad del gobierno, lo que significaba que él era el único que podía impedir la entrada a alguien. Si intentan impedirte la entrada, simplemente diles que prohibir la entrada a un Shinobi es ilegal y que si lo intentan pueden hablar conmigo. Además, ¿puedo sugerirte algo de ropa nueva? ¿Ropa nueva? ¿Qué le pasa a esta ropa? Preguntó Naruto, le gustaba esta ropa. Eran de color naranja, cálidos, cómodos y de color naranja. Naruto, sé que te gusta el color naranja, sin embargo no es un buen color para un Shinobi. Dijo Sarutobi. Cuando estás en una misión, esa ropa sobresaldrá como un pulgar dolorido y se supone que un ninja debe pasar desapercibido. La decisión de agregar algún incentivo, Sarutobi agregó otra cosa. Además, si usas ropa que sea más Shinobi, te agregará una imagen poderosa y misteriosa, haciendo que la gente reconozca lo poderoso que eres como ninja. Eso pareció enganchar a Naruto. Lo haré o Hisan. Frunció el ceño por un momento al recordar cuando había intentado comprar otra ropa varias veces, sin embargo, siempre lo habían expulsado de las tiendas antes de que pudiera siquiera echar un vistazo a la selección de ropa. Bien. Sarutobi sonrió. Ahora tienes toda una semana para fortalecerte antes de que te asignen a tu Honin-sensei. El Sandai me dijo. Te sugiero que uses este tiempo para ponerte al día con el resto de tu clase, con Kagebushin deberías poder obtener un nivel de conocimiento decente y aprender lo básico. Aunque tendrás que hacer ejercicio físico tú mismo. Ya que los clones no pueden hacer eso por ti. Naruto parpadeó, ¿por qué no? Debido a que un clone es simplemente una construcción de chakra, no es tu cuerpo real, por lo tanto no puede ayudarte a crecer físicamente, respondió Sarutobi. Ahora se hace tarde, así que ¿por qué no te acuestas? De esa manera podrás empezar a fortalecerte mañana temprano. Bien. Naruto gritó con entusiasmo. Te veré luego Jiji. Sarutobi observó como Nauto se marchaba, con el conocimiento de ese Jutsu debería poder volverse fuerte. Sarutobi miró una foto de Minato, tu hijo está en camino de convertirse en un gran Shinobi Minato. A la mañana siguiente, Naruto se despertó temprano sintiéndose fresco como una margarita, a pesar de haber estado despierto hasta tarde anoche ayudando a lidiar con un traidor y las impactantes revelaciones que siguieron. Se levantó y se estiró, resolviendo algunos de los problemas que había tenido la noche anterior, y después de eso comenzó a prepararse para el día, duchándose, vistiendo, comiendo su ramen y luego dirigiéndose a la biblioteca. Mientras caminaba por la calle, Naruto ignoró las miradas y los murmullos que le enviaban. Si bien todavía lo molestaban un poco, se negó a dejar que eso le afectara de ninguna manera. Ahora que sabía por qué lo odiaban, estaba más decidido a hacerles ver que no era un demonio. Que era un orgulloso Shinobi de Konoha. Comenzaría siguiendo los consejos de su abuelo y comenzaría a volverse más fuerte e inteligente. De ahí la razón por la que se dirigía a la biblioteca a estudiar. No le gustaba mucho la idea de estudiar, pero se lo había prometido a Sarutobi como futuro Okage, así que tenía que seguir adelante. Y si había algo que Naruto nunca haría, era incumplir su palabra. Quién sabe, tal vez realmente ayude. Naruto entró a la biblioteca y miró a su alrededor, sintiendo que sus ojos se agrandaban ante la vista que tenía ante él. Nunca antes había estado en la biblioteca y le sorprendió lo grande que era el lugar. Había alrededor de cuatro pisos en la biblioteca en total, y a lo largo de las paredes y en las islas que bajaban por la biblioteca había libros, montones y montones de libros. Le daba dolor de cabeza solo mirarlos. Justo cuando Naruto estaba a punto de dirigirse hacia la sección ninja de la biblioteca, el custodio lo detuvo. Voy a tener que pedirte que te vayas chico, dijo la guardiana, una mujer que parecía tener unos cincuenta y tantos años, escutiendo la palabra chico con veneno. El primer deseo de Naruto fue saltar sobre la mujer y comenzar a gritarle que no podía echarlo. Sin embargo, le había prometido a Ohisan que sería un ninja increíble y los ninja eran maduros y no perdían las emociones por algo tan simple como esto. En lugar de eso, simplemente miró a la mujer con calma mientras hablaba. Escuche señora, resulta que soy un shinobi de Konoha y es ilegal prohibirme la entrada a la biblioteca. Para enfatizar su punto, Naruto señaló la banda de su cabeza, haciendo que la mujer palideciera un poco. Por supuesto, si crees que esto sigue siendo un problema, estoy seguro de que puedo acompañarte a ver a Okage o Hisama y podemos solucionarlo con él. Naruto dio un suspiro de alivio, casi había llamado a Okage o Hisama, pero eso no sonaría bien si llamara a Okage que ahora mismo, después de todo, la mayoría de la gente nunca podría salirse con la suya al llamar anciano al ninja más poderoso de la aldea. La mujer dio un paso atrás en estado de shock por un segundo, sin saber qué hacer en esta situación. En realidad, el niño nunca había venido a la biblioteca antes, por lo que este no había sido un problema realmente urgente. Sin embargo, al igual que las personas que trabajaban en otros lugares, ella no quería que el demonio estuviera en su presencia o cerca de almacenes de conocimiento que potencialmente podrían ayudarlo a deshacerse de su carne humana. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía hacer nada. Era bien sabido que el Okage era bastante parcial con el chico y lo favorecería más que a ella. Frunciendo el ceño, se dio la vuelta y se fue, no sin antes darle algunos consejos. Bien, puedes quedarte, aunque te sugiero que tengas cuidado al leer al niño. Si alguno de estos libros está fuera de lugar o dañado de alguna manera, te hago responsable. Naruto resopló mientras la mujer se alejaba. En serio, pensó que alguien como ella podría asustar al gran Uzumaki Naruto con una amenaza tan poco convincente. Sacudiendo la cabeza ahora que la crisis se había evitado, Naruto se dirigió a la sección Shinobi de la biblioteca. Puso sus manos en un sello de carnero y creó 5 Kage Bunshin. Muy bien, quiero que tomen algunos libros y los revisen, cualquier cosa que puedan encontrar sobre chakra, sellos, taijutsu y habilidades básicas de Shinobi estará bien. Además, busquen un libro sobre, política, lo que sea que sea, dijo Hisan. Era importante que un Okage lo supiera, así que necesito saberlo. Tráelos a casa y comienza a leerlos. Espera, ¿qué vas a hacer? Preguntó uno de los clones, enojado porque su creador les estaba quitando su lectura. Voy a ir de compras, dijo Naruto. Odiaba tener que comprar ropa nueva, pero nuevamente, le había prometido a Ohisan que compraría ropa nueva, y el hombre había dejado claro su punto. Después de todo, quería que la gente lo tomara en serio, y si esto ayudaba, que así fuera. Después de todo, si quiero ser un buen Shinobi, también tengo que lucir genial. Naruto suspiró cuando lo echaron de otra tienda. Al alejarse, Naruto intentó pensar en una forma de entrar a una tienda. A diferencia de la biblioteca, que era propiedad del gobierno, también conocido como el Okage, todas las tiendas eran propiedades civiles, por lo que podían echarlo si no querían hacer negocios con él. Lo que básicamente significaba que todas las tiendas a las que había ido lo habían echado, no queriendo venderle nada al mocoso Kyuubi. Mirando alrededor, el rubio encontró una tienda que parecía bastante anodina, el único letrero que le decía que era para Shinobi era el símbolo kunai bastante grande sobre la puerta y el letrero que decía tienda de armas y garashi. Decidiendo probar este lugar, Naruto entró. Al mirar a su alrededor, lo primero que notó Naruto fue que quienquiera que fuera el dueño de este lugar tenía un amor obvio por las armas. Había estantes y estantes de armas alineando toda la tienda. Espadas, bastones, guadañas, parecía que cualquier cosa que cualquiera pudiera nombrar estaba allí. Nunca había visto tantas armas diferentes en un solo lugar, y algunas de estas armas nunca las había visto en absoluto. Fue suficiente para hacer babear incluso a alguien como Naruto, que no sabía casi nada sobre armas. ¿Puedo ayudarle? Naruto se puso rígido y casi gritó mientras giraba. Detrás de él había una joven que tal vez era un año mayor que él, vestía una camiseta sin mangas rosa estilo chino, pantalones cargo verde oscuro y tenía el cabello recogido en dos moños. Para Naruto, la hacían parecer un panda. O un ratón. Naruto hizo todo lo posible por no reírse ante la idea. Hola Aada. Naruto parpadeó cuando la chica agitó una mano frente a su cara. Un que. Dijo Naruto, sonrojándose de vergüenza mientras daba un paso atrás y se ponía una mano detrás de la cabeza. La niña solo lo miró antes de poner los ojos en blanco ante la falta de atención del niño y se encogió de hombros. Te estaba preguntando si necesitabas ayuda para encontrar algo. Herm, Naruto parpadeó sorprendido. ¿Tú trabajas aquí? Así es. Dijo la niña. Mi nombre es Igarashi Tenten. Mi padre es dueño de esta tienda, así que vengo y ayudo cuando no estoy en misiones. ¿Entonces eres un ninja? Preguntó Naruto con curiosidad. Sí, he sido un ninja durante aproximadamente un año, respondió Tenten. Eso es genial. Dijo Naruto con una gran sonrisa. Me acabo de graduar, parpadeó al recordar por qué estaba aquí. Sabes que puedes ayudarme, estaba buscando ropa nueva. Puedo ver por qué, dijo Tenten con una sonrisa divertida. Tu ropa es horrible. Hey. Dijo Naruto, sintiendo la necesidad de defender su ropa. Esta ropa es cálida y cómoda y, feo, terminó Tenten con una sonrisa. ¿En serio quién viste de naranja? Me gusta el naranja. Gritó Naruto indignado. ¿En serio, qué pasa con la gente que sigue criticando el color naranja? Era el mejor color del mundo. Es mi color favorito. Aún así, no es un color muy bueno para un ninja. Respondió Tenten, encontrando divertida la actitud defensiva del chico. Especialmente cuando hay tanta luz. Naruto apretó un poco los puños mientras resistía el impulso de gritar. Recuerda tu promesa a Ohisan. Naruto tuvo que recordárselo a sí mismo. Prometiste actuar como un verdadero shinobi, y los verdaderos shinobi no se molestan por cosas como esta. Maldito sea por hacerme prometer esto. Tiene tanta suerte que le prometí no hacer más bromas o le estaría haciendo bromas hasta la próxima semana. Respiró ando antes de dejar escapar el aire. Sintiéndose un poco más en control, Naruto volvió a mirar a Tenten. Mira, ¿puedes ayudarme con mi ropa o no? Preguntó Naruto cuando sintió que se había calmado lo suficiente. Claro, respondió Tenten, divertido por la reacción de Naruto. Ella lo llevó a la sección de ropa de la tienda. Entonces, ¿qué estás buscando exactamente? Ella preguntó. Naruto pensó en cómo quería verse. Necesitaba algo que lo hiciera lucir genial y le agregara una personalidad misteriosa. Algo que gritaba poderoso y asombroso. Algo, sabes, no estoy seguro, dijo tímidamente. Nunca antes había comprado ropa, así que, de hecho, había intentado comprar ropa una vez cuando tenía seis años y acababa de conseguir un apartamento, sin embargo, los dueños de la tienda lo habían echado antes de que pudiera comprar, ese había sido en realidad él el mismo día encontró sus monos en la basura después de que la misma tienda en la que intentó comprarlos tirara. ¿Estás bromeando, verdad? Tenten lo miró con incredulidad. Cuando él negó con la cabeza, ella suspiró. Entonces parece que vamos a tener que ver qué funciona. Ella lo llevó a la sección de ropa de la tienda, donde comenzó a tomar diferentes estilos de ropa y luego lo hizo cambiarse a muchos estilos que ella le dio, esencialmente convirtiéndolo en un muñeco de vestir de tamaño natural. Finalmente encontró un estilo que encajaba. Ahora Naruto llevaba pantalones shinobi negros oscuros metidos en un par de botas de combate negras con punta de acero en lugar de sandalias shinobi. Él tenía una camisa negra sin mangas estilo chino como la de ella pero con un ribete naranja oscuro, ella había tratado de convencerlo de que no usara naranja pero no logró que el rubio se deshiciera por completo de su color favorito. Al menos había menos naranja que antes y estaba en un tono más oscuro que su mono. Sus manos estaban cubiertas con guantes sin dedos que tenían nudillos de metal a través de los cuales podía canalizar chakra para aumentar el daño causado. Sus brazos también estaban cubiertos con vendas negras hasta los bíceps. Sobre esto, Tenten se puso una capa negra que cubría su figura hasta los tobillos. Por último le cambió la correa a la diadema, dándole una tela larga y negra que le llegaba hasta las rodillas. Ahí te ves mucho mejor ahora, dijo Tenten, sonriéndole. De hecho, se veía mucho mejor, ahora que lo veía sin todo el naranja, en realidad se veía lindo. Ahora te gusta un verdadero shinobi. ¿Eso crees? Naruto se sonrojó mientras se rascaba la nuca. Por supuesto. Entonces, ¿eso será todo? Preguntó Tenten. Sí, yo, Naruto hizo una pausa por un momento y sus ojos se pusieron vidriosos cuando los recuerdos de uno de sus clones lo golpearon. Hola, ¿hay alguien en casa? Tenten preguntó al ver al rubio salir de nuevo. Este niño es tan raro. En realidad, necesito algunas cosas más, dijo Naruto, volviendo su atención a Tenten, quien lo miraba con la cabeza inclinada. Primero, ¿tienes pesas de entrenamiento que pueda comprar? Por supuesto, dijo Tenten, llevando a Naruto a una sección de la tienda. Se acercó a un estante y cogió una caja. Esto tiene un juego de dos pares de pesas de entrenamiento, uno para los brazos y otro para las piernas. Para cambiar su peso simplemente canalizas chakra hacia ellas y para liberar las pesas simplemente sostienes tu mano en el sello de liberación y dices Kai. Naruto asintió ante la explicación mientras tomaba la caja en su mano. A continuación necesito un conjunto estándar de kunai, shuriken, notas explosivas, bombas de humo y alambre ninja, etiquetas flash, un pergamino desellado para ponerlo todo y griega. Naruto cerró los ojos cuando la información de otro clon lo golpeó. Me tomaría un tiempo acostumbrarme a esto. Y un bastón de do. ¿Un bastón do, eh? Bueno, estás de suerte porque tenemos todas esas cosas. Dijo Tenten, una vez más guiándolo por la tienda. Ahora bien, ¿qué tipo de personal estás buscando? Preguntó mientras tomaba algunos de los otros equipos que él había pedido. Naruto parpadeó mientras revisaba la información de su clon. Tiene que estar hecho de un material liviano, pero tener extremos más pesados para agregar fuerza, si puedo conseguir algo que tenga penos o algún tipo de protuberancias para hacer más daño, eso también sería fantástico. Y quiero poder canalizar chakra a través de él. Vaya, lo que quieres es un elemento bastante detallado. Gabarraquía. Tanto Naruto como Tenten gritaron mientras giraban. Naruto se encontró mirando a un toro humano. Una casa grande y construida como una mierda de ladrillo. El hombre tenía músculos en cada parte de su cuerpo que Naruto podía ver. Incluso tenía músculos en los músculos. Tenía cabello castaño y ojos marrones muy parecidos a Tenten. Llevaba una camisa blanca, pantalones marrones y un par de botas marrones. Maldita sea, Towsan. Tenten gritó mientras se llevaba una mano al pecho. ¿Cuántas veces te he dicho que no me acerques sigilosamente? Y especialmente cuando estoy con un cliente. El padre de Tenten simplemente se rió. Ah, tómatelo con calma, Tenten. Además, ¿no se supone que tú, un ninja, debes ser más consciente de lo que te rodea? ¿Quieres que te utilicen de nuevo como práctica de tiro? Tenten preguntó con un brillo maníaco en sus ojos y tenía una de sus manos dentro de su bolsa de kunai. Su padre simplemente sudó una gota antes de toser y dirigir su atención a Naruto. Escuche lo que quieres. Esa es un arma bastante descriptiva. Eres afortunado de que tenga justo lo que necesitas. Naruto observó con una mezcla de sorpresa y cansancio como el hombre los llevaba a él y a Tenten a la trastienda, que resultó ser una fragua. Consiguiendo una escalera, el hombre grande la colocó encima de un estante y subió. Al no encontrar lo que buscaba, se bajó y repitió este proceso varias veces más. Sé que lo puse en algún lugar, pero ¿dónde? Ah, ja. Aquí estamos. Dijo el hombre mientras bajaba la escalera con un objeto grande envuelto en tela. En realidad, esto fue hecho a medida para otra persona, pero bueno, él había muerto antes de que pudiera dárselo. Como ha estado acumulando polvo a lo largo de los años, pensé que sería mejor deshacerme de él. Naruto y Tenten siguieron al hombre grande hasta el frente, donde llamó a Naruto. Ahora todas esas cosas que tienes allí costarán alrededor de 10.000 yenes, dijo el padre de Tenten. Naruto se encogió un poco pero sacó el dinero necesario, eso lo haría retroceder mucho, especialmente porque ya no podría ganar un estipendio de locaje ya que era un ninja. Eso significaba que tendría que encontrar otra manera de conseguir comida, para poder usar el dinero que le quedaba para pagar los servicios públicos. Un, creo que extrañó al bastón, señor, dijo Naruto al darse cuenta de que el bastón debería ser mucho más caro que todas sus otras cosas combinadas. No, está bien, el hombre hizo un gesto despectivo con la mano. Puedes tenerlo para conmemorar tu primera vez que compras aquí. Tenten jadeó, su padre nunca había revelado nada, jamás. Sin embargo, acababa de entregar lo que Tenten podía decir que era uno de los mejores trabajos de su padre, y a alguien que acababa de conocer. Naruto estaba aún más sorprendido, este hombre tenía que saber sobre su estatus como contenedor del Kyuubi, no había explicación posible para que no lo supiera. Oji-san le había dicho que todos los que tenían edad suficiente para recordar esa noche sabían de su estado. Sin embargo, aquí estaba dándole algo que parecía que había tomado más tiempo y esfuerzo que todo el tiempo y esfuerzo que Naruto había puesto en todas sus bromas combinadas. ¿Por qué? Preguntó Naruto con una voz inusualmente tranquila. ¿Sabes quién soy? Tanto Tenten como su padre vieron la mano de Naruto inconscientemente ir a su estómago, uno lo miró con comprensión mientras que el otro simplemente estaba confundido. Porque no soy como la mayoría de los tontos de este pueblo, el hombre de cabello castaño le sonrió al rubio. Además no es como si estuviera regalando esto. Naruto lo miró. Espero que vengas aquí para satisfacer todas tus necesidades Shinobi. Naruto miró al hombre con sorpresa. Se dio cuenta de que este hombre también era alguien con quien podía contar para verlo tal como era y no por lo que tenía. Les dedicó a los dos allí presentes una de sus sonrisas más brillantes. Gracias señor, Kaito, respondió el hombre. Gracias Kaito-san, Naruto se inclinó antes de tomar su equipo y salir corriendo con una sonrisa. Me aseguraré de que este bastón se vuelva famoso cuando sea Okage. Gritó mientras se iba. Tenten miró a su padre con evidente curiosidad. ¿Qué fue eso? Ella preguntó. Nada que te preocupe por ahora Tenten, respondió Kaito mientras miraba hacia donde se fue el rubio. Minato, Kusina, espero que esto ayude a que vuestro legado crezca. Es todo lo que puedo hacer por él, el día siguiente, al día siguiente, Naruto se encontraba en un campo de entrenamiento trabajando en varios aspectos Shinobi diferentes. Había convocado a alrededor de 100 clones para que lo ayudaran y los dividió en grupos de 25. El primer grupo estaba trabajando en el control de Chakra, por lo que los clones de Naruto habían leído ayer, la única razón por la que no podía hacer un Bunshin estándar era porque tenía reservas extremadamente grandes y casi ningún control, al menos, esa era la teoría de la que había llegado. Al día con lo que leyó. Por lo tanto, tendría que solucionarlo obteniendo un mejor control. En este momento estaban trabajando en el ejercicio de flotación de hojas, el primer y más básico ejercicio. Básicamente se trataba de hacer flotar una hoja sobre la palma de sus manos y hacerla girar. Estaba solo en una mano en este momento, pero Naruto finalmente planeó aumentar la cantidad de hojas que podía girar, pensando que cuantas más hojas pudiera flotar al mismo tiempo, mejor sería su control. No estaba en el pergamino que había leído, pero Naruto siempre había sido innovador al inventar bromas, y esa habilidad se podía trasladar fácilmente a otros aspectos de su vida y carrera si realmente se lo proponía. En algún momento quería poder hacer girar una hoja en cada dedo al mismo tiempo, en lugar de usar las palmas antes de pasar a trepar árboles, que fue el siguiente ejercicio que vio cuando pasó al libro de control del chakra intermedio. Solo para ver que contenía, por supuesto. Otro grupo de clones estaba trabajando en su taijutsu, en la academia Mizuki Teme, quien había estado a cargo de las lecciones de taijutsu, le había dicho las posturas equivocadas, por lo que realmente no tenía estilo, peleando más como un luchador que cualquier otra cosa. Originalmente había tomado un pergamino sobre el estilo básico de taijutsu de la academia. Sin embargo, pronto descubrió que incluso con lo simples que eran, el estilo simplemente no le quedaba bien por alguna razón. Era extraño porque recién había comenzado a trabajar en ello hoy. Pero por alguna razón se sentía, mal, era la mejor manera que podía describirlo. Como si su tipo de cuerpo simplemente no tuviera lo que requería el estilo, o tal vez su forma de pensar no funcionaba para ello. Cualquiera sea el caso, el estilo no funcionó y tuvo que buscar otro. Afortunadamente, sus clones habían encontrado varios otros estilos que consideraban útiles, planeaba aprenderlos todos para poder descubrir qué estilo funcionaría mejor y, eventualmente, combinar los estilos en algo que pudiera llamar su propio estilo, que sería totalmente increíble, y luego podría decirle en la cara a Sasuke teme que había creado su propio estilo. Una de las cosas que había leído, sus clones habían leído, que lo llevaron a tomar la decisión de crear eventualmente su propio estilo, fue el conocimiento de que la mayoría de los shinobi se apegan a un estilo que les convenía, y solo un estilo. Pero Naruto había leído en uno de los pergaminos básicos que ciertos estilos funcionaban mejor contra otros estilos, como el estilo de lucha del clan Uchiha funcionaba bien contra la mayoría de los estilos, pero era particularmente bueno contra estilos que dependían de técnicas de Taijutsu que podían copiar y usar contra sus oponentes. Pero era susceptible a estilos que dependían de ser más rápido que tu oponente y estilos que dependían de movimientos impredecibles y no telegraciados. Pensó que con el Kagebushin podría aprenderlos todos, incluso si no era competente con ellos y convertirlos en algo mejor. En este momento estaba aprendiendo un estilo llamado Muay Thai, un estilo que se basaba en golpes de pie junto con varias técnicas decisivas. El Taijutsu también era conocido como el arte de los 8 miembros porque se basaba en puñetazos, patadas, rodillazos y codos en lugar de solo puños y pies. Hasta ahora, este estilo era con el que se sentía más cómodo, ya que era un estilo más sencillo y Naruto siempre fue un poco peleador. Una vez que dominara este estilo, comenzaría a construir el suyo propio alrededor de este una vez que comenzara a agregarle otros estilos. Otro grupo estaba trabajando con su nuevo personal, había encontrado un viejo pergamino de Bouhutsu y había decidido que una buena arma lo ayudaría a fortalecerse. Se había decidido por el personal debido a su corto alcance, algo que esperaba rectificar pronto. Al igual que sus clones de Taijutsu, estaban repasando los katas de estilo lentamente en ese momento, asegurándose de que la memoria muscular quedara grabada en sus mentes para cuando se transfirieran. En realidad, solo había un problema con usar Kagebushin para entrenar en una actividad física como Taijutsu y entrenamiento con armas. Podían aprender los katas de un estilo debido al hecho de que la memoria muscular era una facultad mental, pero sin un compañero de entrenamiento adecuado no serviría de mucho. Podía dominar completamente todos los katas en un estilo, pero incluso entonces, si se enfrentara a un oponente con más experiencia que él, perdería. Aún así, al menos esto significaría que podría hacer su Taijutsu lo más impecable posible antes de encontrar un compañero de entrenamiento para mejorar realmente. Su último grupo se dividió en dos. Un grupo estaba leyendo, la mayor parte sobre teoría de los chakras, el uso de sellos manuales, fabricación de trampas, fuyinjutsu y varios otros aspectos shinobi, todos ellos eran libros para principiantes escritos para enseñar los conceptos básicos. El otro grupo estaba trabajando su caligrafía. Naruto había decidido que iba a ser mejor que todos los Kage, y había pensado que superar al Yondaime en aquello por lo que era más conocido sería la mejor manera de demostrar lo maravilloso que era en realidad. Lo primero que Naruto aprendió sobre el complejo arte de sellar fue que requería mano firme y pinceladas absolutamente perfectas. Una marca incorrecta en un sello y los resultados podrían ser explosivos. Esto significó que tuvo que trabajar en su caligrafía, porque aunque no quisiera admitirlo, su escritura apestaba. Entonces Naruto se vio obligado a delegar un grupo de clones para mejorar la escritura. Era una habilidad básica que necesitaba aprender y, aunque apestaba, recordó el consejo de Sarutobi acerca de que lo básico era el trampolín fundamental hacia cosas más avanzadas. Al menos estaba bastante seguro de que eso era lo que había dicho. El hombre había hablado tanto cuando daba consejos que Naruto no estaba seguro de haberlo entendido todo. Mientras tanto, el propio Naruto trabajó en los aspectos físicos de su entrenamiento. Comenzaría dando vueltas alrededor del campo de entrenamiento que había elegido, el campo de entrenamiento 43, un campo de entrenamiento justo al lado del bosque de la muerte, no es que lo supiera, ya que estaba completamente aislado. Actualmente estaba dando 20 vueltas alrededor del campo de entrenamiento, con sus pesos adicionales que eran de 20 libras para sus muñequeras y 30 libras para sus piernas, incluso él se cansaba. Planeaba aumentar la cantidad de vueltas que podía dar en una hora para aumentar su velocidad. También hizo 50 flexiones, 50 abdominales, 50 dominadas en uno de los árboles, 100 sentadillas, 100 puñetazos con cada puño y 100 patadas con cada pierna. Y esa era su rutina matutina. Naruto se encontró tirado en el suelo mientras jadeaba, el cansancio realmente lo invadía. Era una sensación extraña, reflexionó. Naruto nunca antes se había sentido cansado, algo que empezaba a sospechar que se lo había contagiado el Kyuubi. O claro, a veces podía tener sueño pero nunca por falta de energía. En este momento estaba realmente agotado. Con un suspiro, Naruto se sentó, había terminado con su entrenamiento matutino pero todavía le quedaba medio día. Dirigiéndose a sus clones, Naruto dio la orden de disiparse. Desafortunadamente todos decidieron disiparse a la vez, incluso con su factor de curación mejorado, Naruto no pudo soportar que 100 clones se disiparan al mismo tiempo, lo que combinado con su agotamiento por su nueva rutina matutina, terminó dejando al rubio inconsciente. Había pasado casi una hora cuando Naruto se despertó, miró al cielo y suspiró aliviado al darse cuenta de que no había pasado mucho tiempo. Prometiéndose a sí mismo hacer que sus clones se disiparan en grupos para evitar el enorme dolor de cabeza la próxima vez, Naruto se levantó e hizo algunos clones más. Ve a cazar y mira si puedes encontrar algo para comer, dijo Naruto. Naruto. Tenía hambre y necesitaba algo de comida, ya que su dinero casi se había acabado en la compra de ropa, Naruto no quería desperdiciarlo tratando de conseguir una comida decente. Mientras sus clones hacían eso, Naruto se dispuso a hacer un pozo de fuego, cavando una pequeña zanja antes de recolectar rocas y colocarlas en un círculo a su alrededor. Recogió un poco de madera seca y puso los trozos en medio del hoyo. Una vez hecho esto, Naruto realizó algunos sellos manuales y usó un pequeño jutsu katon, liberación de fuego, que conocía. Era un jutsu bastante básico que era ridículamente fácil de aprender y solo lo había aprendido por su uso para iniciar un incendio en ocasiones como esta. El jutsu también era fácil, requería muy poco control para crearlo y no se necesitaba afinidad por el fuego para usarlo, lo que significa que cualquiera que tuviera la capacidad de canalizar chakra podía aprenderlo. Hola jefe. Naruto giró para ver a sus clones, el del medio, que había hablado, llevaba varios peces que habían logrado pescar. Buen trabajo, dijo Naruto, sintiéndose un poco incómodo al saber que esencialmente se estaba felicitando a sí mismo. Adelante, disipense. Los clones asintieron y se disiparon mientras Naruto se disponía a cocinar su comida. Después del almuerzo, Naruto creó otro lote de 100 clones y les pidió que reiniciaran todo lo que habían estado haciendo anteriormente. Mientras tanto, Naruto intentó meditar. En el libro sobre los fundamentos de la teoría de los chakras, había leído que al meditar un ninja podía agudizar sus sentidos, así como su mente y familiarizarse con su chakra. Entonces Naruto se sentó y comenzó a sentir el chakra en su cuerpo. No fue difícil, Naruto siempre había tenido mucho chakra, de hecho, encontrar su chakra había sido lo único que había podido hacer antes que los otros estudiantes de la academia. Simplemente tenía tanto que no necesitaba perder tiempo buscándolo, ya estaba allí. Una vez que lo sintió, comenzó a canalizar chakra hacia sus oídos. Al principio hizo una mueca, habiendo canalizado demasiado chakra y lastimándose los tímpanos cuando los diversos sonidos del mundo los invadieron. Pero después de un tiempo logró encontrar un equilibrio apropiado de chakra. Escuchó los diferentes sonidos del bosque o del campo de entrenamiento. Podía escuchar el canto de varios pájaros y algunos animales que corrían por el suelo. Escuchó agua corriendo, por lo que había un estanque o arroyo no muy lejos de él, probablemente había sido donde sus clones habían capturado esos peces. También escuchó otros sonidos provenientes del bosque de la muerte, rugidos, silbidos y otros ruidos extraños que parecían provenir de algún tipo de bestias feroces. El lugar parecía sacado de una pesadilla. Se sacudió el pensamiento y comenzó a canalizar chakra hacia su nariz, una vez más canalizó demasiado y tuvo que reducirlo inmediatamente. Sin embargo, cuando encontró la cantidad adecuada de chakra donde ya no le dolía, comenzó a intentar diferenciar los olores que percibía. Fue difícil ya que no sabía cuáles eran algunas de las cosas que podía oler. Pero sí logró captar el olor de los árboles, la tierra y la hierba del campo. Podía oler otros olores, pero simplemente no los reconocía. Al rato Naruto se puso de pie, no sabía cuánto tiempo llevaba meditando, pero se estaba aburriendo. Y un Naruto aburrido era un Naruto peligroso. Decidido a poner a prueba sus límites de Taijutsu, Naruto puso su mano en el cartel del carnero, El grito. Hubo una gran ráfaga de humo y cuando se aclaró, Naruto pudo ver casi 400 clones más que los que había en el campo. Está bien. Todos los que acabo de convocar, esta será una batalla real, todos ustedes contra mí. Naruto sonrió mientras adoptaba la postura inicial de Muay Thai. Su postura era lo más perfecta posible en su primer día. Que comiencen las patadas de traseros. Sin demora, Naruto cargó contra sus clones de cabeza. No sabía que estaba siendo observado desde lejos por un observador curioso que había estado de paso. Naruto gimió mientras se dejaba caer en su cama, sin siquiera molestarse en quitarse la ropa. No solo estaba completamente agotado, sino que también le dolían lugares que ni siquiera sabía que existían. Los numerosos cortes y moletones que tenía en toda la cara y el cuerpo apenas comenzaban a sanar. Quizás luchar contra 400 de sus clones no había sido tan buena idea. Patear el trasero, sí, claro, más bien como que me patearan el trasero. Naruto se frotó el trasero dolorido donde varios de sus clones en realidad lo habían pateado. A pesar del dolor que sentía Naruto, se sentía bien, muy bien. Todo ese trabajo duro le había dado una extraña sensación de satisfacción, y aunque Naruto no sentía que se hubiera vuelto súper fuerte con esa sesión, creía que había hecho un progreso decente. Este día también había sido una revelación para la joven rubia. Antes de hoy, Naruto nunca había entrenado realmente, ocasionalmente salía a un campo de entrenamiento vacío y hacía ejercicio con bastante frecuencia. Pero él nunca había hecho algo así. La mayor parte de su tiempo lo pasaba lanzando Kunai y esperando que golpearan, o tratando de idear algún movimiento extraño que pensó que quedaría bien, con un nombre como Uzumaki Barraja o algún otro nombre egoísta. Se dio cuenta de que en esos momentos nunca había progresado mucho. También sentía que era un poco más maduro. Tal vez fue por los clones que había estado usando, tal vez aceleraron su edad mental ya que, técnicamente vivió todas esas vidas de clones, o al menos recordaba a esos clones que vivían allí desde su perspectiva. O podría ser la meditación que había hecho al final, todavía la odiaba, pero se había sentido mejor después. Bueno, mejor hasta que sus clones le hubieran dado una paliza. Clones estúpidos. O tal vez su cambio de mentalidad se debió a los acontecimientos que habían ocurrido y lo habían llevado a donde se encontraba ahora. Antes de que Naruto fuera ignorante, no sabía por qué lo odiaban, o por qué la mayoría de los profesores lo trataban injustamente en clase, o por qué los otros estudiantes constantemente se burlaban de él y lo menospreciaban. Ahora que lo hizo, el incidente de Mizuki le había abierto los ojos. Y se había prometido no sólo a sí mismo sino también al Okage, un hombre al que admiraba como abuelo, que se convertiría en el mejor Shinobi Okage de todos los tiempos. Y él sería el mejor Okage de todos los tiempos, Naruto estaba seguro de ello. Todo lo que tenía que hacer era demostrarle a la gente de esta aldea que él no era el Kyuubi, ganarse el respeto de la gente, convirtiéndose en un poderoso ninja y mostrar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger la aldea. Entonces lo verían por él. Fácil ¿verdad? Mirando el reloj, Naruto vio que se acercaban las 10. Con un bostezo ahogado, Naruto cerró los ojos y se desmayó. Mañana y el resto de la semana estarían tan ocupados como lo había estado hoy, con suerte podría fortalecerse antes de que llegara el momento del emplazamiento Geni. El día siguiente, a la mañana siguiente, Naruto hizo lo mismo que hizo ayer. Sus clones se habían dividido en 4 grupos de 25, nuevamente trabajarían en control de chakra, taijutsu, boujutsu y luego lectura y fujinjutsu, caligrafía por el momento. Mientras tanto Naruto hacía su trabajo físico. Era un poco más difícil que antes, Naruto había decidido aumentar el peso en 10 libras, por lo que estaba teniendo algunos problemas. Pero aún así se las arregló para seguir adelante con su rutina y esta vez, no estaba tan agotado, ya que su cuerpo ya se estaba adaptando debido al Kyuubi. Naruto comenzó a disipar sus clones en grupos de 10, de esa manera no se desmayaría por la sobrecarga de memoria. Creó 4 más y les dijo que salieran a cazar. Mientras tanto él estaba consiguiendo las cosas necesarias para el fogón. Sin embargo, mientras caminaba, Naruto escuchó el distintivo silbido del kunai, un sonido con el que se había familiarizado íntimamente ayer durante su batalla real. Dejando caer las piedras en su mano, Naruto rodó hacia adelante, sacando un kunai de su bolsa al mismo tiempo. Levantándose nuevamente, Naruto miró hacia donde había estado y vio un extraño kunai plano que sobresalía del suelo. Mirando a su alrededor, el rubio trató de encontrar donde se encontraba la persona que arrojó el kunai, llegando incluso a canalizar chakra a través de su nariz y oídos. Cuando no encontró a nadie, Naruto se impacientó. Oí. Muéstrate antes de que te patee el trasero. Gritó Naruto, un poco de su antiguo yo regresando. Varios kunai fueron lanzados desde dentro de los árboles. Naruto esquivó a algunos y bloqueó a otros, lanzando su kunai al árbol del que habían venido. No era muy bueno lanzando kunai, ya que se había concentrado en otros aspectos, pero simplemente quería que su oponente se rebelara. O más bien ella misma. Porque fue una mujer la que saltó desde dentro de los árboles. Cuando ella aterrizó en el suelo frente a él, Naruto miró bien a la mujer. Dicha mujer vestía ropa que podría considerarse más una falta que cualquier otra cosa. Llevaba una minifalda de color naranja oscuro que apenas cubría sus innombrables, una camisa de red que una vez más no hacía nada para cubrirla, era especialmente malo ya que no tenía sostén debajo hasta donde Naruto podía ver. Sobre eso tenía una gabardina color canela que cubría sus senos lo suficiente como para que Naruto no pudiera ver sus pezones. Llevaba un par de sandalias shinobi estándar con espinilleras sobre ellas y tenía una banda para la cabeza de Konoha en la cabeza que sostenía un cabello de color púrpura oscuro que se parecía al peinado de piña de Shikamaru. La vista de esta mujer, a quien Naruto realmente encontró realmente hermosa, le hace sexy, es demasiado inocente para pensar eso en este momento, y al mismo tiempo aterradora por alguna razón, lo hizo sonrojarse y mirar hacia otro lado. Por supuesto, esto hizo que la mujer le sonriera. Supongo que te gusta lo que ves, niño. Ve bueno, yo, un, es, er, Naruto se sonrojó mientras comenzaba a zarfullar palabras sin sentido. La sonrisa de Anko se hizo más amplia. Sabes que normalmente castró a los hombres por mirarme, así que deberías tener suerte de que esta vez haga una excepción. Esas palabras parecieron reiniciar la boca de Naruto cuando se giró hacia ella, sabes, realmente no creo que tengas ningún derecho a atacar a los hombres por mirarte. Ya que tu ropa la que llevas puesta, o tal vez debería decir la ropa que llevas puesta, no usar te hace destacar más que Sasuke teme, cuando corre por la ciudad entre sus fans. Oeo, dijo Anko con una sonrisa divertida, así que Gak, después de todo puedo hablar, sabes que casi te había tomado por mudo. Naruto frunció el ceño, Mira, no estoy de humor para jugar contigo, seas quien seas. Necesito volver a mi entrenamiento, así que por qué no me dices por qué estás aquí o te vas. Ahora no uses ese tono de voz conmigo Gaki, dijo Anko en tono burlón. Antes de que Naruto pudiera siquiera parpadear, Anko arrojó un kunai que le atravesó la mejilla antes de reaparecer detrás de él, con otro kunai sujeto a su cuello. Mierda. Pensó Naruto, con los ojos muy abiertos. Ella es rápida. Ni siquiera la vi moverse. Solo tenía curiosidad por ver quién estaba entrenando aquí, eso es todo, dijo Anko con voz de puchero mientras envolvía su brazo alrededor de su cuello y presionaba su pecho contra su espalda. Ella sonrió cuando Naruto soltó un escalofrío involuntario y su son rojo volvió con toda su fuerza. En realidad, quiero decir que cuando tienes un nuevo vecino es una cortesía común saludarlo. ¿N vecino? Preguntó Naruto mientras intentaba ignorar la sensación de los pechos de la mujer presionados contra su espalda. Como nunca había tenido que lidiar con ningún tipo de contacto físico por parte de un miembro del sexo opuesto, excepto las veces que Sakura lo golpeaba, no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer en esta situación. Uh. Anko dijo con una sonrisa mientras se acercaba a él. Naruto se sonrojó cuando la mujer lamió la sangre de su mejilla, lo que hizo que la sonrisa de Anko se ampliara, aunque se sintió un poco decepcionada y confundida cuando vio que ya estaba curada. Este campo de entrenamiento está justo al lado de mi hogar lejos de casa, señaló hacia el bosque de la muerte. ¿Entrenas allí? Preguntó Naruto con incredulidad. No sabía qué había allí, pero si lo que había oído el otro día era una indicación, no era un lugar acogedor. ¿Sí? Anko dijo, sonriéndole. Es un lugar fantástico, todas las criaturas allí a las que nada les gustaría más que matarte, los tigres gigantes a los que les encanta darse un festín con carne humana, arañas, plantas devoradoras de hombres, mientras Anko continuaba enumerando todos los animales asombrosos que se podían encontrar en el bosque, Naruto estaba pensando en otras cosas. Querido Kami. Esta mujer debe estar jodidamente loca para entrar ahí. Y escúchala hablar, es como si le divirtieran situaciones de vida o muerte. Mientras seguía escuchando, su mente tomó un camino diferente. Aunque parece fuerte, ni siquiera vi cuando lanzó ese kunai y luego se movió justo a mi lado en un instante. Era obvio que cuando llamó mi atención por primera vez estaba jugando conmigo. Me pregunto, ¿sabes? Nunca me dijiste tu nombre, interrumpió Naruto a la kunoichi con poca ropa, que actualmente estaba hablando sobre la mejor manera de comer dango, cómo llegó a ese tema sin que Naruto se diera cuenta es una incógnita. Bueno, ya que preguntas, ¿por qué no me dices tu nombre primero, Gaki? Dijo Anko. Naruto le dio una sonrisa descarada. Dado que interrumpiste mi entrenamiento para presentarte, creo que es una cortesía común que digas tu nombre primero. Je, bueno, supongo que me tienes allí, sonrió Anko. Bueno, está bien. Soy la super sexy Mitirashi Anko. Naruto le sonrió a la mujer mientras se daba la vuelta después de que ella lo soltó. Y yo soy Naruto, Uzumaki Naruto. Futuro Okage de Konoha. Extendió la mano, encantado de conocerte. Anko parpadeó sorprendida, espera, ¿este es el Kyubigaki? La última vez que lo vi llevaba ese horrible mono naranja. No había visto al niño a menudo. Por lo general, ella lo veía después de que él había hecho algún tipo de broma y luego comenzaba a huir de los Chunin, Honin y ocasionalmente Anbu. De hecho, encontró que las bromas de los chicos eran bastante divertidas y siempre había esperado ver qué tipo de caos causaría a continuación. Anko miró al chico de arriba a abajo. Bueno, definitivamente parece más un shinobi en eso. Me pregunto qué pasó con su mono. Un placer conocerte, Gaki, dijo Anko, tomando la mano y estrechándola. Uno de los ojos de Naruto se movió, sabes que te dije mi nombre para que lo usaras. La sonrisa de Anko amenazó compartirle la cara, lo sé, Naruto estaba a punto de gruñirle cuando recordó lo rápida que había sido y su descontento se desvaneció. Hola Anko. Dicha mujer lo miró. Fue realmente increíble la forma en que pudiste lanzar ese kunai tan rápido, y luego te pusiste detrás de mí súper rápido. Así que me preguntaba si estarías dispuesto a ayudarme con mi entrenamiento. Los ojos de Anko se abrieron como platos por un segundo. Ella no había pensado que él realmente pediría algo así, o pediría algo en absoluto. A decir verdad, solo tenía curiosidad por ver quién estaba cerca de su territorio, ya que la mayoría de la gente se mantiene alejada de cualquier campo de entrenamiento cerca del Bosque de la Muerte, y esperaba que él la divirtiera. Independientemente de cómo pensara en la solicitud, no podría pasar mucho tiempo con el chico, pero tenía curiosidad. Ella sabía del niño, diablos, todos sabían de Uzumaki Naruto. Además de ser simplemente el mocoso Kyuubi como lo llamaban algunos civiles, también era conocido como el rey bromista del infierno, así como el último de su clase. De hecho, había escuchado que la única razón por la que se graduó fue porque logró ayudar a Iruka, el maestro de la academia Chunin, a atrapar a Mizuki con un jutsu de alto nivel. Sin embargo, aquí estaba él, entrenando con una gran cantidad de kagebushin, un método de entrenamiento verdaderamente ingenioso y algo que ella sospechaba que solo él podía hacer. Todavía era totalmente rudo, se podía decir que acababa de comenzar a aprender su estilo de taijutsu, incluso con los clones sus movimientos eran descuidados. Mejor que la mayoría en su primer día, pero aún descuidado. ¿Qué te hace pensar que me gustaría entrenar a un mocoso como tú? Preguntó Anko. Naruto gruñó mientras sus cejas se arqueaban. Oye, no soy un mocoso. Tú es tú, se detuvo allí mismo y apretó las manos, respirando profundamente varias veces. Al recuperar el control, miró a Anko y sonrió. Porque si me entrenas, podrás presumir de cómo entrenaste al futuro okage de Konoha. ¿Futuro okage de Konoha, eh? Anko murmuró con una sonrisa. De todos modos, se había estado aburriendo de la monotonía en su vida, quien sabe, tal vez entrenar a algún mocoso sería realmente divertido. Ok, tienes un trato, Gaki, reúnete conmigo en la entrada del campo de entrenamiento 44 mañana y comenzaremos el, quiero decir, entrenar. ¿Qué campo de entrenamiento es el campo de entrenamiento 44? Preguntó Naruto, completamente ajeno a su ligero desliz. Anko sonrió y señaló el bosque donde había escuchado todos los ruidos esperuznantes provenientes del otro día. Naruto sintió un escalofrío involuntario recorrer su espalda pero estuvo de acuerdo de todos modos. Después de todo, ¿con qué frecuencia alguien además del anciano le prestaba atención? El día siguiente, Naruto maldijo mientras esquivaba las serpientes que le lanzaban desde la izquierda. Saltando a la siguiente rama del árbol, Naruto jaleó un poco mientras sus cortes sanaban y el poco de veneno de serpiente en su cuerpo se sonrojaba. Naruto se puso de pie y miró a su alrededor asustado. Se había reunido con Ankoi en las afueras del campo de entrenamiento 44 como se le pidió. Naruto había durado en seguirla cuando ella comenzó a caminar por el bosque, pero ante su insistencia, la siguió. Casi inmediatamente después comenzó la caza y desde entonces había estado huyendo. Anko había desaparecido y luego comenzó a jugar un juego de etiqueta mortal, usando serpientes, cuna y cualquier otra cosa que se le ocurriera arrojarle. Todavía no la había visto desde entonces, solo la había visto algunos instantes aquí y allá, justo antes de que le lanzara una serpiente o algún otro proyectil. Para colmo, estaban todas las criaturas que estaban aquí, que parecían acudir en masa al ruido que hacía en su prisa por alejarse de la serpiente loca usando honey. Allí había de todo, desde arañas gigantes hasta grandes plantas devoradoras de hombres, y todas intentaban matarlo y devorarlo. Así que no solo tenía que preocuparse por Anko, sino también por las criaturas del bosque. Entrenando mi culo. Naruto gruñó para sí mismo. Estoy empezando a pensar que ella solo quería torturar a un pobre idiota, y tuve la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba empezando a arrepentirse de haberle pedido a Anko que lo ayudara a entrenarlo. Al escuchar un chasquido detrás, Naruto giró hacia la izquierda, esquivando simplemente una araña gigante que había intentado aterrizar encima de él. Haciendo una mueca, Naruto agarró un kuna y lo envolvió con una etiqueta explosiva. Había intentado desde el principio matar estas cosas de otra manera que fuera menos derrochadora, pero había aprendido que todavía no tenía suficiente fuerza física para matarla solo con fuerza muscular, incluso cuando estaba mejorada por su chakra. Y Naruto tampoco se había molestado en aprender jutsu, prefiriendo mejorar sus habilidades básicas en control de chakra, taiyibou jutsu. Se dijo a sí mismo que tan pronto como saliera de aquí iba a aprender algún jutsu que atravesaría esas pieles gruesas. Cuando la araña comenzó a moverse hacia él, Naruto lanzó el kuna y, éste logró golpear a la criatura justo en el ojo izquierdo, uno de sus únicos puntos débiles. Esto era lo único bueno que este maldito bosque le había dado en este momento, mejor puntería, ya que sin ella lo habrían matado de desperdiciar tantos kunai. La criatura chilló y se retorció de dolor, sin embargo, siguió atacando a Naruto. Naruto puso sus manos en un sello de ariete y activó la etiqueta explosiva. Saltó de la rama cuando la cabeza de la criatura explotó en una gota de sangre y sesos. Saltando de rama en rama, Naruto finalmente aterrizó en el suelo. Se apoyó contra el árbol, jadeando mientras intentaba tomar un respiro. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, varios kunai vinieron hacia él desde arriba. Naruto sacó su propio kunai y desvió algunos de él mientras rodaba por el suelo. Al ponerse de pie, los ojos de Naruto se abrieron cuando Anko se abalanzó sobre él como una especie de ave de presa. Él esquivó su primer corte de kunai, saltando hacia atrás mientras relanzaba su propio kunai. Anko simplemente lo atrapó y lo arrojó hacia atrás el doble de rápido. Naruto pudo esquivar el ataque, pero no fue lo suficientemente rápido como para esquivarlo por completo y terminó recibiendo un golpe en su brazo izquierdo. Decidiendo probar su taijutsu, Naruto corrió hacia Anko. Él ignoró el miedo que brotó dentro de él cuando la vio sonreír. Anko movió sus manos y gritó Seneihasu, serpiente de las sombras ocultas. Varias serpientes fueron lanzadas desde sus mangas. Ella había usado este jutsu lo suficiente durante el tiempo que él había estado huyendo de ella que Naruto se lo esperaba y lo esquivó hacia la derecha. Lo que no esperaba era que las serpientes cambiaran en la dirección media, acercándose a él por detrás y envolviéndolo con fuerza. Sabes que atacar a un oponente que es claramente superior a ti es simplemente estúpido, dijo Anko con una gran sonrisa en su rostro, en realidad se había divertido hoy. Naruto hizo una mueca cuando sus huesos se comprimieron. Sí, me lo imaginé, pero por el momento no tengo muchos jutsu para usar. Kage Bunshin, Enge, Kariwimi y mi propio Hiroke no Jutsu y eso es todo. Ninguno de ellos puede usarse para ataques de largo alcance, y eres demasiado rápido para que pueda rastrearlo e incluso pensar en usar Mikunai. Anko asintió, esto es cierto, pero deberías haberte tomado el tiempo para pensar en el futuro y colocar algunas trampas o algo así. Es un poco difícil hacer eso cuando estás ocupado luchando por tu vida, dijo Naruto inexpresivo mientras las serpientes de Anko desaparecían en una nube de humo. Anko se frotó la nuca, sí, supongo que lo es, ¿eh? La ceja de Naruto se arqueó. Pero, de nuevo, en la vida real, tendrás que pensar rápido o terminarás matando a Kiri y a otros en el campo. Naruto hizo una mueca mientras se frotaba las costillas doloridas, sí, lo sé, ahora bien, Anko se frotó las manos. Ya que tuve la amabilidad de ayudarte a entrenar, vas a comprarme un poco de dango. ¿Qué? Preguntó Naruto, pensando que no la había escuchado claramente. Sí, es cierto, me vas a comprar un poco de dango ya que tuve la gentileza de ayudarte, afirmó Anko. Pero, eso es, pero yo, está bien. Naruto suspiró cuando vio su puchero, esto probablemente le quitaría lo último de su dinero pero ella lo había ayudado, y ahora que había traído la carta de triunfo te ayudé, se sentiría culpable si no hacía lo que ella le pedía. ¿A dónde vamos? Mantuvo la cabeza agacha mientras lamentaba la inminente pérdida de su dinero. Anko sonrió mientras agarraba a Naruto y comenzaba a arrastrarlo a su puesto de dango favorito. Ah. Eso estuvo bien, dijo Anko, acariciando su estómago satisfecho. Ella lo había llevado al lugar donde usualmente obtenía a dango, y como ella le había pedido, ordenado, él había pagado su comida, de 14 platos de dango. En realidad, Naruto no estaba seguro de si sorprenderse o impresionarse de que esta mujer pareciera capaz de comer casi tanto como él. Me alegra que te haya gustado, dijo Naruto secamente, escuchando su estómago gorgotear un poco. Anko parpadeó cuando ella también escuchó el sonido. Si tienes tanta hambre ¿por qué no comiste tan bien? Naruto suspiró, pensando en mentirle, pero había estado hablando con ella, o al menos, la había escuchado divagar, y descubrió que su profesión era la tortura y el interrogatorio, por lo que se especializaría en detectar mentiras. Ya me dejaste sin dinero, dijo Naruto con un suspiro, sosteniendo su billetera de rana vacía. Hasta que no empiece a ir a misiones, ni siquiera tengo suficiente dinero para pagar los servicios públicos, Anko en realidad miró hacia abajo un poco ante eso, comenzando a sentirse mal porque prácticamente se lo había comido todo su dinero. Contrariamente a la creencia popular, ella no era una perra sin corazón como la mayoría de los aldeanos la hacían parecer. Sin embargo, tenía que poner una fachada dura o los aldeanos intentarían acosarla como lo habían hecho después de su sensei, sacudió la cabeza ante ese pensamiento y miró al rubio frente a ella. Entonces, ¿por qué accediste a pagar mi comida? Ella preguntó. ¿Por qué me ayudaste? Naruto se encogió de hombros como si eso explicara todo. Eres la primera persona que me ayuda de esta manera directamente. Ni siquiera Okage o Hisan me ha ayudado de esa manera. Anko en realidad se sintió peor al escuchar eso. ¿Qué pasa con tu estipendio? ¿Eres huérfano, verdad? ¿No recibes algún tipo de asignación mensual o lo que sea? Naruto se encogió de hombros, sí, cuando era un civil. Pero ahora que soy un shinobi ya no recibiré uno ya que se me considera un adulto. Él notó su expresión culpable y suspiró. Mira, no te preocupes por eso, puedo pensar en conseguir algún tipo de trabajo a tiempo parcial cuando no esté en misiones, así que debería estar bien. Es decir, si alguien realmente me deja trabajar. Anko lo miró extrañada antes de negar con la cabeza. ¿Sabes, eres un niño raro? Me como lo último de tu dinero y tú me dices que no me preocupe por eso. Genial, ahora realmente me hiciste sentir mal. Ella gimió por un momento y miró a Naruto. Así que te diré una cosa, te ayudaré a entrenarte cuando no esté en misiones o torturando a algún pobrecito, de forma gratuita. A cambio, todo lo que tienes que hacer es empezar a darme una buena pelea. Naruto miró a Anko por un momento, pensando en la oferta. Considerándolo todo, no estuvo mal. Sí, ella lo asustó muchísimo, en realidad, realmente lo asustó muchísimo. Pero ella también era súper fuerte, por lo que había podido determinar hoy. Lo suficientemente fuerte como para al menos limpiar el suelo con él. Él le dio una gran sonrisa, tienes un trato. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.